Al igual que las dirigencias barriales, otras voces se suman en reclamo al municipio del Cantón Morona por el incremento de los impuestos prediales. La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos expresó su desacuerdo con el incremento. He pedido a usted un espacio para decir la verdad sobre el asunto de los predios. Vivo en esta ciudad, pero también represento aquí el Observatorio de Derechos Humanos de los ciudadanos a los que se acercan a nuestro observatorio y todos están con una queja de que demasiado altos los costos que ellos tienen que pagar por predios. Entonces, de nuestra parte queremos tomar atención a todo esto y pedir a la alcaldía de que por favor revisen esta situación de las personas. En realidad, la alcaldía es como un padre, padre de familia, para su familia, el que vela por los intereses de sus ciudadanos. Entonces, mire que la pandemia ha dejado a la gente sin trabajo, sin dinero. Y no puede ser esto, no es dable, que la alcaldía ahorca ahora, prácticamente ahorca a su propio pueblo. Está exprimiendo hasta último de lo que no tiene la gente, que tienen que pagar el diezmo prácticamente. Es un diezmo, no es un pago de predio urbano normal. Porque yo, por mi parte, también veo en caso, por ejemplo, del barrio donde vivo, no hay ni siquiera alcantarillado. No hay asfaltado, no hay veredas, no hay nada. Y sin embargo, se nos han elevado los costos hasta decir basta. Entonces, no sé de qué cobran y qué clase de políticos son. Cómo pueden mirar a los ojos de sus propios hijos y decir, mira, yo traigo este sueldo, yo traigo esos viáticos, esas subsistencias. ¿Qué es del bolsillo de su pueblo? Ustedes traen a su casa. Y miren, hijos, lo que estoy haciendo. Estoy presionando más a mi pueblo para que diez más. Créeme que no es humano. Por favor, revise esta situación porque la gente, yo creo que también ya tienen límites. Y no vaya a ser algún problema mucho más grande que la gente vaya contra su alcaldía y sus concejales. Porque no está bien cómo actúa la alcaldía contra su pueblo. Estoy esperando de que, de alguna forma, lo humano aparezca en la alcaldía. Y que abran las puertas a los ciudadanos, abran sus corazones, vacíen los bolsillos. Y ayuden a su pueblo. Entonces, estoy también viendo, va a haber más obras. Más obras en este pueblo. Y estas obras van a caer otra vez contra el bolsillo de los ciudadanos. Por ejemplo, la obra en el calle La Randimpa, la gente dijeron, no, no queremos esas obras. Son demasiado altas, más de un millón de dólares va a ir ahí. Y el terreno también no es dable, es flojo. Pero, sin embargo, la alcaldía dijo, vamos porque vamos. Y la población dijo, no. Igual estamos con estos impuestos. Nunca consultaron al pueblo y dijeron, mire, señores, vamos a cobrar tanto. Nunca preguntaron. Simplemente hay una organización dentro de la alcaldía que dice, a nosotros nos da la regalada gana, cobramos esto. Nos encontramos por ahí, rebuscamos unas normativas, algo más que había desde 2017 parece que es. Y vamos a aplicar al pueblo. ¿Qué importancia tiene si la gente sufre de epidemia, que están sin trabajo, no saben cómo solucionar problemas, inclusive en sus propias familias hay mucha gente que tienen grandes necesidades, hay personas que necesitan de cosas mínimas para sobrevivir. Pero no podemos nosotros vivir con estas autoridades que no tienen ni una pizca de humanidad. Por su lado, doña Mercedes Mancheno, moradora del barrio El Mirador, expresó también su desacuerdo, incluso con la anunciada construcción del pasaje El Mirador o Malecón. Para nosotros como barrio El Mirador, quizás no será en el 100% de los moradores, pero se nos suman los costos. Además de que sube el impuesto de los predios, tendríamos que pagar de la obra que el señor alcalde ha manifestado que está aprobada, que es la obra de aquí del Mirador, obra que no ha sido aprobada, que tiene muchas observaciones técnicas en el tema de riesgos y en el tema de costos también. Las resoluciones que se tomó es hacer una evaluación profunda, una evaluación técnica profunda por el riesgo del talud que tenemos, hacer una evaluación también de que hay barrios que necesitan presupuestos para mejorar sus condiciones de vida y que deberían ser la prioridad. Y lo otro es que el monto a pagarse se sumaría a lo que ahora tenemos que pagar también del predio, y de otros cobros también que hace el municipio. Los costos son altos. El proyecto asciende, en el caso de los frentistas que estarían frente a este proyecto, a 8 mil, 9 mil dólares. Los que estamos a la calle Don Bosco bajaría de acuerdo al metraje, pero entre 3 mil, 4 mil dólares. Y creo que los ciudadanos no podemos asumir deudas cuando no tenemos posibilidad de pago, porque deberían entonces ser a la inversa, ¿no? Decir, tenemos este proyecto, ustedes tienen que pagarlo, le vamos a hacer el crédito y la obra se va a realizar. No es esa la forma en que funcionaría el municipio, pero es lo que está sucediendo. Entonces, sumando rubros de impuestos y de, entre comillas, servicios a la ciudadanía, los costos son bastante altos. Eso es lamentable, ¿no? Porque hay barrios que necesitan obras básicas y creo que eso se debe solventar para que la ciudad sea turística. Creo que toda la ciudad debería ser turística, que todos paseen por la ciudad de Macas con barrios limpios, con barrios que tienen las calles adoquinadas en perfectas condiciones, que tienen veredas, que tienen alcantarillado, que todos los servicios básicos están cumplidos, ¿no? No están cubiertos. Creo que eso es fundamental. Y como insisto, es precisar que no estamos en este momento de crisis mundial en la capacidad de asumir deudas que no podemos solventarlas. Y estas obras que son ahora en este momento se le podrían llamar de lujo, no podemos ya solventar. Creo que tenemos como familias otras necesidades que cubrir y no esto. Yo estaría totalmente de acuerdo en que por tema de alcantarillado, por tema de vialidad, por tema, incluso el mismo tema de educación, ¿no? Porque es el municipio quien debería, en convenio con el Ministerio de Educación, tener escuelas, instituciones educativas en perfectas condiciones, que la educación sea de calidad. Porque eso significa que va a tener ciudadanos formados, preparados, que hace que la ciudad también se transforme, ¿no? Esas son las partes primordiales a que el municipio debería atender. Se comentó en el barrio El Mirador que construida la obra tendrán que pagar casi 10 mil dólares cada frentista. Sandra Marleni González expresa temor a Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!